Hola amigos de Youtube soy Darktutos1998 y les traigo un nuevo video para el canal, así es, un nuevo video para el canal de como descargar e instalar el mod, Slenderman este mod es tan fácil pero tan fácil, que tu hermana XD, bueno le damos en extraer aquí y nos saldrá una carpeta. Clic en la carpeta y nos saldrá el mod el gta.img, un texto y la ubicación. Está subido por mediafire y no pesa nada. Bueno abrimos donde tenemos instalado el gta, en mi caso en una carpeta y ya para ustedes disco local C, archivos de programa, Rockstar Games. Pegamos este mod en su carpeta cleo del gta san andreas y abrimos el alcis img editor. Le damos a la carpeta azul y luego buscamos el archivo y sigan mis pasos que me da pereza escribir XD. ¡Gracias! 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 Bueno ahora nos metemos en el gta, les dejaré una foto con la ubicación. ¡Gracias! 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 Bueno ni en pedo iré a matar a esa fusión de Gasper y Peter Languidla XD, llamaré a Darktutos 1998 y Arturo Mesías Loquendero. Pero primero la ubicación del pelófido viola niños. Aquí está la ubicación. Allá están ellos los iré a llamar. Esperen les doy buenas armas XD. Oigan me quieren ayudar a matar a Slenderman. Dale te ayudo. Te ayudaremos si o no o Dark. Ok. Esperen saco un carro de la nada con el celular de Goku. Jojojo ¿Cuánto te costo? Un millón de dólares XD. Bueno montense hijar que el carro vuele diciendo, ripasa. Joder si que va muy rápido. Bueno allá vamos lololololololololol. Joder siento un cosquillo en mis bolas XD. XD Dark eres un loquillo xdddddddd. Bueno amigos nos vemos allá hasta luego. Bueno no demoramos ni mierda XD. Bueno a buscar a ese pelófido viola niños. Joder tengo ganas de cagar. No jodas Arturo te dije que fueras a cagar en la parada. Pues te jodes aguantate. Bueno ahí está el del en bala hasta que ya se queden sin munición. ¿Pero que carajo? ¿Porque corre? No huyas pelotudo. Mierda 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 deje el arroz prendido que venga ni doble. ¿Pero que? ¿Doble? Maldito pelófido doble las pelotas de King Kong. Ven aquí hijo de puta ven no seas gay. Joder Slenderman si tenia otro doble bueno a darle por culo a ese hijo puta. ¿Y el otro? Que vaya a su casa ojalá el arroz se le queme xd. Pongan la música. No joder me acabo de acordar que mi novia me espera en su casa hoy lo hacemos sin condón xd. Pues te jodes ahora te mueres y ella se consiga el otro Slenderman gay y lo harán sin condón xd. No pudo ser joder de Arturo. Lol bueno amigos vamonos de y despues llevamos a Arturo a una casa a cagar xd. Siiii. xd me dieron ganas de tomar limonada. Bueno le tomare una foto pal face. Yo quiero salir willy. Ok xd jajaja. Bueno apuntitas chigadas de aqui para llevar a Arturo a cagar. Bueno montesen. Ya vamos, es que no corro bien por las ganas xd. A mi me da pereza correr xd. Pero que condicion mas pedo que tiene ustedes. No adelante xd. Mierda. Bueno ahora vamonos. Mierda pise popo de hormiga waaa. Bueno amigos de Youtube eso fue todo. Si les gusto pues abran su gta xd. Y nos veremos hasta la proxima. Adios. Y den manita arriba comenten y puntuen adios. El manita abajo. Dio. 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 Gracias.